Fue asesinado otro líder triqui en Oaxaca, es el segundo ataque violento en contra de integrantes de este pueblo originario en menos de una semana. Pati Briceño, buenas tardes. Paco, buenas tardes para ti y para tu auditorio. Pues la organización Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, pues denunció el asesinato de su compañero Rafael González López en el centro de Santiago Juzla Huaca, esto en la región mixteca oaxaqueña, a través de una comunicación de esta organización informó que el defensor y representante de comerciantes adheridos al multí en la zona murió asesinado esta mañana antes de las siete de la mañana. Exigimos con firmeza al gobierno estatal y federal que actúen de inmediato para detener a los responsables, materiales e intelectuales de este cobarde asesinato y señalan a tres personas, dos hombres y una mujer. No toleraremos más derramamiento de sangre en nuestra tierra. Agregaron que este es el segundo incidente fatal en menos de una semana después del atentado a Bonifacio Martínez Cruz, un líder triqui en San Quintín, Baja California, donde murió su hermano e hirieron a tres más. Todos ellos desplazados de Tierra Blanca, Copala, en la zona triqui. Así, levantaremos nuestras voces y nos uniremos en acción hasta que se haga justicia para Rafael González y se garantice la seguridad a cada persona de nuestra comunidad. No permitirán la impunidad, es lo que advirtió la organización Multim en este comunicado de este hecho lamentable ocurrido el día de hoy por la mañana. Paco. Muchas gracias, Pati. Te damos pendiente. Gracias. Gracias.